Si este vídeo es muy apoyado y llega a 79.000 likes, hacemos una cuarta competición entre tú y yo. El que gane, gane. Si gano yo, no te debo nada. Y si ganas tú, te tengo que dar mil euros, como tú quieras, ya sea el dinero. Vamos al banco y lo sacamos. Y que la competición la digáis vosotros en los comentarios. La más votada es la que hacemos él y yo. ¿Lo ves? Dale. Está hecho, hermano. En los comentarios, decid qué queréis que hagamos entre él y yo. Y tenéis en vuestra mano. Como te gane, te prometo que hago un pedido. No, no. Me he enfrentado a innumerables retos de comida. Pero hoy, como el perder peso, no ha habido ninguno. Por eso hoy, después de tanto apoyo que tuvo la primera parte, en el que intentábamos coger máximo de pesos en 10 minutos, hoy y solo hoy, en exclusiva, entre todas las personas que he seguido este vídeo, nos enfrentaremos a ver quién pierde más peso en 24 horas. Pero antes, venid. ¡Qué mierda! Aquí tenemos mi cuarto terminado, por fin, que mucho más vi dicho que lo enseñe. Pero si este vídeo es muy apoyado, enseño esto que hay aquí dentro. Atentos. No mucho, depende de lo que apoyéis el vídeo lo hago. Pero antes de decir lo que os queréis durante todo el vídeo, porque al final tengo una noticia, una notición que puede que este año cumpla mi sueño, que muchos lo sabéis, permanece durante todo el vídeo, porque al final tenéis una noticia muy grande. Así que ya, dicho de lo dicho, apoyad el vídeo, dadle a like, suscríbete, si no lo estás, como la de Reina Hila, y que empiece el show. Hola. Hoy es el día siguiente, después de haber subido el de ¿Quién puede ganar más peso en 10 minutos? Así que voy a coger a Juanjo y le voy a retar. Le voy a dar la información de que ese vídeo lo habéis petado, pero de una manera que habéis cogido y habéis hecho. ¡Pimba! Y este vídeo es muy apoyado, pero súper, súper, mega, ultra apoyado. Enseñaré mi setup final, con todas las luces y todas las cosas que no habéis visto. En vuestra mano está. Yo voy ahora a ver a Juanjo, porque vamos a hacer ese reto hoy. Un reto muy loco, en 24 horas. A ver quién pierde más peso en 24 horas. Así que acompáñame, que vamos a decírselo a Juanjo. No sé si estará vestido, si no estará vestido, pero bueno, vamos para allá. ¿Qué pasa, Brozo? ¿Qué tal estás? ¿Queremos a ir a ver el stick de Deloitte Stick? No, no le gusta, no le gusta que le digas el stick, tío. Tengo que decir una cosa muy importante. ¿Te acuerdas que ayer grabamos el reto de quién puede ganar más peso en 10 minutos? Tenemos que hacer el de 24 horas, a ver quién pierde más peso. Estamos jodidos, pero... Ese es muy complicado. Ese es muy complicado, porque en 24 horas es muy difícil. Comer es muy fácil, es comer y ya se engorda. ¿Pero descomer? Descomer. Yo decir que... No, 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 sacando hamburguesa por la boca. Ahí me voy a coger peso. Tengo más facilidad a la hora de perder, pero en un día, no. Es verdad que hemos cogido bastante peso con el vídeo ese, así que vamos con un margen que normalmente no tenemos. Así que ahora vamos a ir abajo, que tengo el peso. Vamos a ir abajo, nos pesamos y explico las reglas para este reto y nos enfrentaremos a este numerable reto. El ganador que se lleva, que a mí no me ha dado nada. El ganador se va a llevar mil euros. Ya estamos aquí, ahora es el momento de pesarte. Vamos a pesarnos siempre con las mismas cosas. O sea, por la noche te vas a pesar con esa gorra, con esa cara, con esa camisa, esos pantalones y esos zapatos. ¿Vale? ¿Y si va a fechar? No, no, no. No va a defeitarse porque va a pesar menos. Vamos a ver cuánto pesa al día siguiente de hacer el reto. Es verdad que ¿cuántas veces fuiste al baño? Porque es normal que he defecado y he orinado. Así que si la gente dice, no, el reto pesa 82 y medio y ahora un poquito menos. Es normal, la gente caga. ¿A ver cuánto pesas? Yo pongo la barra es cuando, bueno, lógicamente es cuando menos pesas. 81,6 es tu peso inicial en este reto. Este hombre con más de 1,80 y 80. Estoy en volumen pero mal. Ya veréis mi barriga. Pero se llama un gordifuerte. Sí, no voy a enseñar mi barriga. 81,6. A ver cuánto pesas tú. A ver, voy a empezar. Tenemos un peso, un pesado. Me he enfrentado innumerables pesos en la vida. Pero como este pesado. 81,8. Es el peso inicial con el que voy a empezar este reto. Yo pesamos igual. Vale, tu peso entonces 81,6 y el mío es 81,8. No sé qué día estamos hoy pero es el día siguiente del reto que hicimos de a ver quién coge más peso en 10 minutos. Al final del día tenemos que volver a pesarnos. Esta noche nos pesamos y el que pese menos. Y el que pese menos en 24 horas habrá ganado 1,000 euros que yo iré al banco, los sacaré y tú dirás en una historia. He ganado 1,000 euros gracias a este vídeo. Deslizad e id a todos a ver el vídeo porque si no, este vez no sé cómo voy a ganar esos 1,000 euros. Las reglas. No vale meterse un aparato para sacarse los órganos, ¿vale? No vale venderlos. ¿Qué más reglas? Tienes que hacer caca porque es normal. Tampoco vale usar medicamentos para laxantes, en plan rollo para cagar y mear porque si no, no tiene sentido esto. Hay que hacer todos los medios naturales para perder peso. Hacer deporte, sudar, beber mucha agua. Ya la técnica la haces tú. Si eres capaz de grabar los planos que tú hagas para yo meterlo en el vídeo y así tener contraste entre las cosas que tú hagas y yo haga, mejor que mejor. Así me da más contenido para llegar a 10 minutos. Y el reto comienza ya. ¡Comoda! Arriba, pañaos. Antes de seguir con el reto, quiero recalcar una cosa y es que tanto como Juanjo y como yo hacemos ayuno intermitente. Lo que significa es que no comemos más de dos o una vez al día. Como solemos comer, o sea que vamos a estar en ayunas, pero bebiendo mucha agua porque el agua es importante. Así que este reto no lo hagáis a lo loco porque yo no quiero que hagáis un reto en el que paséis hambre. No hay que pasar hambre para perder peso, ¿vale? Esto es un reto que hacemos nosotros por nuestra cuenta. No quiero que nadie lo imite, por favor. Lo que venía diciendo es que igualmente cuando terminemos el reto y nos pesemos vamos a romper el ayuno y vamos a comer como comemos normalmente. No hay que pasar hambre. Dicho todo esto, llega el momento de spam. Así que, como ya sabéis, en ProFix tenéis mi código de descuento para poder comprar cosas con un 10% y tenéis regalos que son estos. Estos regalos los tenéis si utilizáis mi código de descuento. Así que aprovechadlo y ya me callo y vamos a hacer la primera actividad física del día para ir quemando esas calorías y poder pesar menos al final del día. Que yo por mi cuenta voy a coger una táctica de beber mucha agua para ir mucho al baño y así poder pesar menos. Bueno, acompáñame que vamos a disfrutar de un día maravilloso. Hoy es el día en el que vamos a ganar otro reto más. Vámonos, átomos. Ya estoy en el coche, en mi coche. Voy a ir al gimnasio, voy a entrenar, voy a hacer algo para quemar. No sé qué voy a quemar porque tampoco he de decir que yo he bebido agua. He bebido agua antes de pesarme. Para pesar un poquito más me he bebido un vaso de agua. Vamos a ir al gimnasio. El problema es que como no he comido nada, o sea, no tengo mucho que quemar. Quemar lo que comí anoche porque anoche he comido... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, eh? ¡Qué susto, tío! Me voy al gimnasio. A ver, mira, ¿y la llave dónde están? Mira, ¿y la llave? ¿Qué es tú? Mira. Bueno, pues no, cabrón. Cuéntral ahora. Pues me voy andando, voy a quemar más calorías. Me va a doler las llaves para que vaya en coche y no queme más calorías. Yo me imagino así, ¿tú qué vas a hacer? ¡Hermano! ¡Hostia, no puede ser! La ha roto, tío. Pero si lo... No. Mi hermano, ¿qué pasa? Pero si la ha tirado al sésped, la has roto tú. ¡Hostia! ¿Están ahí puestas? ¿Cómo puede ser? El coche se cae a cachos, tío. Si hay algún mecánico viendo este vídeo, por favor. Este hombre necesita un coche, ¿no? Un concesionario, tío. BMW... Coche descapotable en llave. Yo me voy andando, ¿vale? ¡Hostia, el reloj, tío! Me lo he dejado. Bueno, da igual. ¡Me voy! Ya estoy en el gimnasio. Voy a entrenar duro para perder peso, básicamente. La verdad que hace mucho tiempo que no entreno. Estoy en un gimnasio que... Es la primera vez que estoy en este gimnasio. Así que voy a pedirle al dueño del gimnasio que me grabe unos planos para que podáis ver mi entrenamiento. No sé, lo que puedo hacer. Nos vemos entrenando. Yo acabo de llegar al gimnasio. Estoy aquí en la cinta. Así que yo voy a plantear el día de hoy en cardio. Andar. Porque igualmente se puede quemar calorías y grasa entrenando físico. Que también haré algo de pesa. Pero yo lo voy a enfocar en tema de pasos. Voy a intentar dar la mayor cantidad de pasos hoy que pueda. Tanto como he venido andando. Me iré andando para la casa. Así que yo creo que hoy acabaré con 15.000 pasos. Beberé muchísima agua. Voy a terminar aquí. Voy a hacer una horilla más o menos. Mientras, yo qué sé, miro Instagram, escucho música. Y ahora nos vemos, ¿vale? Vamos a darlo todo. Este equipo puede con todo. Así que a muerte. Acabo de salir del gimnasio. He estado eso, una hora andando. Más o menos he hecho unos 6.000 pasos, 7.000. He estado entrenando un poquillo. Pero como ya he dicho, mi énfasis es en dar pasos. Así que voy de camino a la casa. Otra vez andando. A ver si me encuentro a Juanjo. Porque yo no sé qué estará haciendo. Espero que no esté haciendo trampa. Aunque es un hombre de palabra. Ahora nos vemos. Ya he llegado a casa. Ahora voy a buscar a Juanjo. Porque yo no sé dónde está. Hace ya casi dos horas y pico que no lo veo. Pero antes de ir a verlo, quiero que veáis esto de la entrada de la casa. Esto es lo que se ve cuando uno entra. Pero quiero que os fijéis en esta pedazo de cámara que hay aquí arriba. Es una pedazo de cámara de vigilancia. Que la casa tiene. Una ahí, otra por otros sitios escondidos. Y es increíble porque cuando entramos, la casa ya tenía instalado un pedazo de equipo de vigilancia. Pero es como una seguridad extra que tiene la casa para sentirte más cómodo. Y entonces es obvio que una persona con una cámara de vigilancia se siente más seguro que alguien que vive en medio del campo, ¿sabes? Vamos a buscar a Juanjo porque como esté haciendo trampa, esos mil euros van para mí, ¿eh? Bueno, ya de paso os enseño un poco la casa porque yo encima en ningún vídeo os he enseñado la casa. Que por cierto, aquí hay como un pedazo de paseo súper bonito con un árbol. Esto parece un templo Shaolin o algo. Vale, acabo de ver su cámara. Mira, eso allí es su cámara. Así que tiene que estar por aquí. Mira, ahí está. ¡Señor! Te estaba buscando. ¿Eh? Te estaba buscando. ¿Qué estará haciendo este hombre? ¿Qué hace aquí? Tengo que hacer la casa de Dexter. Me estaba costando ponerme. Qué mejor momento que hoy sí quemo calorías para ganarte este reto. Si me dejas que te ayude, yo como he hecho bachillerato y dibujo técnico, te puedo hacer el mejor boceto y la mejor arquitectura para esta casa. Stick, ahí donde lo veis, dibuja muy bien. Así que vas a hacerme el diseño. Bueno, bueno. No, dibuja, dibuja bien. No es lo mismo dibujar la arquitectónica. ¿Cómo llevas el día? ¿Qué has hecho? ¿Lo has grabado? Sí. ¿Sí? Te dejo aquí que tú sigas picando. Yo te digo que voy a ganar. Aquí donde lo veis, este hombre quiere construir. Después de un duro régimen de enterramiento sin rendirme ni descalzo, 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y correr 10 kilómetros, comiendo fruta y verdura sin usar el aire acondicionado en verano hasta que finalmente me quedé calvo y me había vuelto fuerte y poderoso para mi gran prueba final. ¿En serio, tío? ¿Me haces perder tiempo para esto? ¿Esto no ha perdido tiempo? ¡Es martillo de Thor! ¿Sabes lo que pesa esto? Solamente la gente con corazón puro es capaz de coger esto. Y yo, después de mi duro entrenamiento, soy capaz. ¿Algunos centímetros más tarde? Después de una hora y cinco minutos, llevo ya cinco kilómetros. Ya es suficiente para parar y descansar un poco y ver cómo está Juanjo. Voy a pararlo. ¡Dios! Esto se llama dar pasos y lo demás tonterías. Así que ahora acompáñame que vamos a ver qué está haciendo este hombre. ¿Pero qué cojones haces? ¡Largo de aquí, tío! ¡Largo de aquí! ¡Ay! ¡Qué cojones! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿ahí estás visto desde este cuarto? Eh, sí. Aquí tenemos... ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¡Adiós! Mira, le dije hace... ¿Sabéis lo que es esto? Eso es comida militar, ¿no? Son raciones de... ¿Fuerza asmada de dónde? ¡Ay, Dios mío! ¡De la gente española! Y entonces yo dije... Y tenía ganas de hacer un 24 horas sobreviviendo en el bosque, tío. Sin nada. ¿Qué llevase la comida? Y yo a lo mejor cosas... Te ve guay, tío. A ver si serían... Dejad los comentarios a ver si queréis. No vamos a pedir likes para esto. Pero dejad los comentarios. Y si vemos muchos comentarios de sobreviviendo en el bosque, moriros ahí, perderos, pues... Lo hacemos. A ver, la cosa es... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo me he tirado una hora andando y estoy ya... Pues estaba bien. Hasta que llegaste. Cansado, ¿eh? Hasta que llegaste. Hasta que llegaste. De camión, ¿cuántos pasos llevo? Creo que llevo... Llevo 14.732 pasos. Vale, yo no llevo muchos pasos. Prácticamente nada, porque he entrenado pesas. Y lo que he hecho ahí es limpiar todos los yerbajos. Y estoy reventado. Si veis un vídeo en su canal que es la nueva casa de Dexter, es que ha salido. Ha podido hacerlo. Si no, no. Yo voy a hacer una cosa. ¿Has comido afuera de esto? No, yo llevo ya 4 litros de agua, tío. 4 litros de agua llevo yo encima. Yo te iba a decir que he bebido bastante agua y lo único... El problema... Aún no he meado. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Creo que lo he liado. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? A ver, yo no he comido. Bueno, en verdad, indirectamente he comido. Se ha metido con sal en el cuerpo. Ha utilizado sustancias. Me he tomado un vaso de... ¡Oh! Es que estaba muy cansado. A ver, yo perfectamente... De hecho, es que lo hacemos. Hacemos un intermitente y comemos una o dos veces al día. Pero me he tomado un batido de proteína, tío. Solamente de un scoop. A ver, es lo que te he dicho. Solemos hacer ayunos de 12. Incluso yo hago de 24 horas. Entonces la gente que no es acostumbrada pasa mucha hambre. Pero nosotros es que es casi nuestra vida cotidiana. Y la vez que vamos a un buffet es porque estamos 24 horas sin comer y no nos pasa nada. Pero porque después del reto vamos a comer. No es que vamos a tirarnos dos días sin comer para perder peso. Porque hay gente que se va la cabeza y se cree que sin comer va a perder peso. Sí, pero mal. Mal. Muy mal. Esto en verdad es un día en nuestro día. Ya, es que... Yo espero no haberlo liado con lo de batido proteínas y haber ingerido... En verdad es líquido. Todo dependerá al final del día si conseguimos perder peso o no. A lo mejor hemos ganado. Bueno, pues yo me voy a mi cuarto que está ahí abajo. Te cojo la cama, mira. Su cuarto está dentro. Es en mi patio donde tengo el día de salvo. Ahí está su cuarto. Ahí está Stick. En tres segundos va a aparecer ahí. Tres, dos, uno, ¡va! Hostia, chaval. Ahora es lo más difícil. ¿Tú crees que si me tiras la cámara de a poco, eh? Hostia, tío. ¿Ya aplastaste una cámara? A ver. ¿Grabando? Sí. Hostia. ¿Estás grabando? Estamos muy tontos, tío. Bueno. Hermano, tienes que cogerla, eh. A la de tres me la tira, eh. Escucha, esto puede cambiar el título del vídeo. Venga. Una. Ay, hermano. Vale, va. A la de tres, dime. Una, dos y tres. Hostia. Una y va, tío. El micro. Ha sobrevivido, tío. Mira. Hostia, tío. Una caída de un segundo piso, tío. Pero el micro. Señora, usted cómo se siente viviendo en este edificio. Me siento muy bien. Cien pesos por revisar su WhatsApp. Adiós. ¡Adiós! Esta gente... Ay, Dios mío. Esta gente está muy... Ay, Dios mío que se está desnudando. Familia, tengo dos noticias. Una buena y otra mala. La buena, que estoy aquí cagando en el cuarto baño. Y la mala es que quedan una hora para finalizar el reto y pesarnos. Yo no sé qué está pasando. He bebido mucha agua. He meado. He cagado. Y que Dios de los alimentos, Willyrex o quien sea que esté ahí arriba, que controle mi peso. Y por favor, que me haga pesar menos. Así que voy a echar esto para que no huela. Ay, Dios mío que todavía sigo sin... Me limpio y vamos al pesaje. A buscar a Juanjo. Espero que por favor yo ganara esto. Porque si no será mucho dinero el que yo le deba. ¿Vale? Un momento quieto para dar a todo el mundo porque hoy estamos ante la noticia más importante de todo este 2019. Pero antes tengo que decir que este vídeo está patrocinado por NordVPN, que es un servicio que ahora os explicaré por qué os va a ayudar y por qué a mí me va a ayudar. Y por qué es la noticia más importante de todo el año. Y es lo siguiente. Puede ser que este año vaya a Estados Unidos, sí, yo, a realizar retos de comida los más grandes que hay en todo el mundo. Pero para ello tiene que estar muy apoyado este patrocinio porque me han dado la oportunidad de seguir creciendo. Ya sabéis que nosotros no vivimos del aire y esto a mí me ayuda a seguir creciendo. Así que gracias desde aquí a NordVPN por patrocinar este vídeo y por lo posible que sea la mejor noticia, por lo menos para mí y para vosotros, que os gusta mi contenido de este 2019. Y así para poder enfrentarme a innumerables retos de comida, el servicio que ofrece NordVPN es muy fácil. ¿Alguna vez has entrado en alguna página que no está disponible para tu país o alguna vez has querido ver un estreno que aún no está disponible o incluso alguna aplicación que aún todavía no puedes usar en tu país? Pues no te preocupes porque gracias a esto, como yo ya he utilizado cuando salió algún estreno de alguna película que es muy conocida y muchos de vosotros sabéis que me gusta. Pues para poder cambiar esa IP que te dice de dónde navegas, porque no sé si sabéis que indirectamente cuando tú entras en una página estás rellenando un formulario en el que pone tu dirección, tu IP, tu país y todo lo demás. Pero utilizando este servicio por 2,99 al mes durante 3 años puedes navegar desde Noruega, Portugal, Estados Unidos, México o cualquier país que sea disponible el producto o lo que tú quieras ver y en tu país no puede ser. También es una forma muy segura de navegar en otros países cuando tú por ejemplo estás en Estados Unidos y no quieres utilizar una wifi de allí con su IP, pues cambias eso y estarías navegando desde otro país así sin dejar rastro y sin que nadie pueda espiarte y hackearte para saber de dónde eres, quién eres o incluso robarte alguna cuenta que a mí hace mucho tiempo me pasó con Twitter. Pero es una seguridad que puedes hacer cuando vas a comprar también por online con la tarjeta de crédito. La verdad que es algo muy útil y que si viajo a Estados Unidos y estoy muy apoyado tendré que utilizar y he utilizado cuando he viajado a otro país. También deciros que en la descripción tenéis un link con un código de descuento para poder utilizar este servicio con aún más posibilidades. Así que en la descripción está toda la información, está la página principal para informarte muchísimo muchísimo más porque es muy interesante. Sabéis que pocas veces hago esto pero cuando lo hago es algo útil y a mí diréis que esto es bastante útil, mejor que un llavero yo que sé con una florecita que cuando le pulsas te dice ¡Hola, buenos días! Pues esto yo creo que es mucho más útil y por lo menos yo lo voy a utilizar así que en la descripción está todo. Igualmente también muchísimas gracias a NordVPN por darme la oportunidad de hacer esto y de un futuro de verdad cumplir mi gran sueño que todo el mundo sabe. Y de verdad yo estoy súper ilusionado porque esto significa que estamos creciendo, que estamos haciendo algo que nos gusta. Y ya me callo y desde aquí de verdad que estoy súper contento. Muchas gracias de verdad por participar y ayudarme que yo no vivo del aire. Muchas gracias a NordVPN. Utilizar mi código y que verán que somos personas que queremos proyectos nuevos. ¡Que quiero ir a Estados Unidos, ¡no Dios! ¡Quiero ir a Estados Unidos! Bueno, seguimos con el vídeo, ¿vale? Vale, ya lo tengo todo preparado. Aquí el peso, el foco, todo listo para la prueba final y ver quién ha perdido más peso. Pero lo único que falta es el otro contrincante, la otra persona, el individuo que se ha enfrentado a mí. Así que Juanjo Dalmau, J Dalmau para los amigos. Dalmau, usted está aquí ya preparado para pesarse y ver a ver quién se lleva esos mil euros. ¡Mil euros! Mil euros. ¿Puedes recuperar? ¿Aún no me has pagado del reto anterior? Puedes recuperarlos. O todo o nada en este peso que va a indicar quién ha ganado ese reto. Hermano, ¿eso qué? Hermano. Tienes un stitch aquí. Esto pesa más, ¿eh? Te va a hacer perder. Está todo correcto, mismas zapatillas, mismos pantalones, misma camisa, misma cara de... Mismos de imbécil. Necesito música de tensión. A ver, sí. Pésate. A ver cuánto es el peso. 80,4. 80,4. Y usted pesaba 81,6. ¿Puede ser? ¿Cuánto pesaba antes que lo teníamos apuntado? Pesaba 81,6. Y ahora 80,4. Ha perdido un kilo con dos. 1,2 kilos. Un kilo y pico, entiéndome. Bien, 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 bien. Ahora llega el momento de yo. Atentos porque es un momento muy épico. Es la primera vez que vais a ver a un stick con un stitch en el mismo plano. Así que deseame suerte. Me he enfrentado innumerables retos de comida. Pero hoy este peso. No has ganado, tío. Empiezas. ¡Hermano ganado! ¡Muere! Momento. Música de tensión. Y vamos a ver cuánto peso yo. Que voy, ¿eh? 1,0. 2,0. Sí, hombre. 79,7. Espérate. ¿Cuánto pesaba antes? 81,8. Hostia. 2 kilos. 2,100 kilos, tío. Ya lo tengo que mirar, bro. Tío, 2 kilos casi. Hostia. O sea, beber mucha agua significa que meas más y pierdes. Y también porque al final he dado 18,000 pasos. 17,120 pasos. Vamos. Si este vídeo es muy apoyado y llega a mi peso, a 79,000 likes, hacemos una cuarta competición entre tú y yo. El que gane, gane. Si gano yo, no te debo nada. Y si ganas tú, te tengo que dar 1,000 euros como tú quieras. Ya sea el dinero. Vamos al banco y lo sacamos. O darte las manos el dinero o yo comprarte algo de 1,000 euros. Puede ser también. Cuidado, ¿eh? Bueno, así que si este vídeo llega a 79,000 likes, hacemos otra competición para ver. Y que la competición la digáis vosotros en los comentarios. La más votada es la que hacemos el y yo. ¿Lo ves? Dale. Está hecho, ¿eh? En manos, en plano. Y decir el castigo, tío. O sea, decir lo que te iba a dar el castigo. Así que nada. En los comentarios, decir qué queréis que hagamos entre él y yo. Y tenéis en vuestra mano. Como te ganes, te prometo que hago un pedido. No, no. ¿Comida? De niebla. Así era. Hasta aquí el vídeo. Como siempre decimos, comed bien. Cuidaros. Sobre todo comer frutas, verduras. Y si tienes hambre, comas. No, espérate. Cuando tengas hambre, pues comes. Lo importante es moverse y comer. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso, un abrazo. Y adiós. ¡Ay, que me vea luz!